Teníamos muchas ganas que viniera él y que viniera nuestra consejera para explicarles cómo hemos pasado esta travesía que nos ha impuesto la pandemia. Vamos a tener una reunión en la que les vamos a explicar cómo estamos, buenas noticias, todo ya lo tenemos absorbido, gestionado y con ganas de crecer, con ganas de hacer cosas y queremos compartirlo con nuestro vicepresidente y con la consejera de Empleo. Y esa es la razón por la que os hemos convocado y agradecer también al vicepresidente y a la consejera su presencia y a todos nosotros que estéis aquí para cubrir y para recogernos estas buenas intenciones. Así que, bueno, vicepresidente. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí hoy, por acompañarnos y muchas gracias a Ginés por recibirnos, pero sobre todo por el trabajo y por el ejemplo. Yo creo que son una familia, ayer recibieron uno de los premios más merecidos de los que yo he visto entregar en esta comunidad. Es una familia comprometida con su comunidad, con el empleo y con la generación de valor añadido para nuestra comunidad. Y el ejemplo de que todo es posible cuando se tiene compromiso, esfuerzo, capacidad y generosidad, ¿no? La generosidad que siempre ha demostrado Ginés y la familia y a Citurri. Mucha gente igual no lo sabe, que esto empezó en un taller, ayer lo contaba él en la entrega del premio. Y es el ejemplo de lo que nosotros queremos para nuestra comunidad. Queremos facilitar las cosas para que la gente llegue tan lejos como permita su entendimiento, su inteligencia y su capacidad de trabajo. Eso es prosperidad, eso es liberalismo, eso es una comunidad emprendedora que es lo que somos. Una comunidad que es capaz de demostrar al mundo, que al mundo, y digo al mundo porque a Citurri trabaja en el mundo, es una empresa líder en el mundo, que aquí hay tanta capacidad como en cualquier sitio y que lo único que necesitamos es que haya un medio ambiente y unas reglas que permitan que la gente crezca y que la gente produzca y que la gente trabaje. Castilla y León no es menos que nadie y hoy a Citurri demuestra que Castilla y León puede presumir en el mundo en un sector líder de tecnología, en un sector líder como es la industria aeronáutica. Es decir, y esto es de aquí, y esto nació en Miranda y está hoy en toda la comunidad y es así gracias a personas como Ginés, de las cuales no puedo hablar bien mucho rato seguido, pero ya lo llevo haciendo dos días y van a pensar que pasa algo. No, nada más que esto. Así que estamos a vuestra disposición. Me gustaría saber cómo está ahora mismo a Citurri, qué planes de futuro tiene, cuándo va a recuperar el empleo y las capacidades de posición y qué planes tenéis para afrontar esta nueva etapa. Sí, nosotros como siempre hacemos tres escenarios, el peor, el mejor y el medio. El medio nos dice que recuperaremos nuestro volumen y nuestro empleo entre el 25 y el 26. Y también las oportunidades que surgen de esta situación nos hace también diversificarnos. Estamos apostando por participar en otros proyectos, tanto del sector aeronáutico como de otros sectores donde podamos aplicar la tecnología y el conocimiento que durante estos años se han arreglado. Pero vamos, el caso medio que puede mejorar estaríamos hablando del año 25 y el año 26. ¿Van a utilizar los fondos europeos? ¿Tienen algún proyecto? Sí. Al llegar a la pregunta, me gustaría el aprovechamiento de los cortes europeos. No es descortesía. Sí, no sé si van a optar a estos fondos europeos dentro de un sector estratégico como es el aeronáutico. Vamos a optar a todas las líneas que podamos optar. Nosotros no somos empresa muy acostumbrada a vivir de las subvenciones, ni mucho menos. O sea, creemos y además creemos firmemente que las empresas tienen que apostar y tienen que ser generadoras de valor y tienen que apostar y hacer sus inversiones. No obstante, evidentemente, que vamos a utilizar todas las líneas que estén a nuestro alcance para acelerar esos cambios tecnológicos que necesitamos para garantizar que la empresa es sostenible en el largo plazo y que no pierde capacidad competitiva. Sí, pero dentro de estos escenarios, hoy precisamente en el sector aeronáutico estamos reaccionando en toda Europa, en todo el mundo, a las noticias y las restricciones que propone la Unión Europea sobre vuelos y se notaban eso, sobre todo en este sector, todas las empresas vinculadas a este sector caían en Bolsa. Todo ese tipo de escenario es muy, muy, muy cambiante. Sí, pero vamos, nosotros tenemos un proyecto a medio o largo plazo. La Bolsa es algo que es inmediato por ser especulativo. Nosotros no tenemos un proyecto especulativo, tenemos un proyecto industrial, un proyecto de generación de valor y estamos mirando a medio o largo plazo. Yo estoy absolutamente seguro que la humanidad no va a volver a viajar en burro, o sea, tendremos que seguir viajando en avión, que cambiarán las cosas, que evidentemente el crecimiento será menor, que tendremos restricciones, que a ver si ya dominamos de una vez la pandemia y cuando todo esté en su línea, pues volveremos a viajar, se volverá a utilizar los aviones, evidentemente tenemos que evolucionar tecnológicamente para ser respetuosos con el medio ambiente, tenemos que estar, pero nuestra apuesta es a medio y a largo plazo, no nos afecta, no nos gustan las malas noticias, pero no nos afecta para nada los vaivenes de un mercado especulativo. Pero sí al sanitario, los vaivenes de noticias, pueden acelerar algún tipo de decisiones, de hecho plantean eso, restringir movimientos dentro de la Unión Europea, ya algunos países lo han tomado, no sé, si se valoran... Algo nos ha pasado últimamente porque yo me he vuelto optimista, me he empeñado en ser optimista. Estamos viendo, en fin, la pandemia en Europa ha alcanzado picos muy importantes, sobre todo en Austria, en Holanda, en países con las tasas de vacunación muy bajas. Yo todas las mañanas miro cómo va la evolución en Europa, parece que se ha alcanzado el pico, vamos a ver qué pasa en las próximas 48, 72 horas en los países en los que más se está afectando, básicamente Austria, Países Bajos y Bélgica. Y en esos países nosotros lo hemos estado siguiendo durante todas estas semanas, por eso nuestra opinión sobre el pasaporte, por ejemplo, y sobre otras medidas, igual es la primera vez que parecemos indecisos, es que no parece que haya funcionado de manera suficientemente efectiva, por tanto, lo que estamos viendo es que nuestro país vacunado está subiendo, estamos en una ola, ayer lo contaba la consejera, nuestra incidencia no va a alcanzar esos picos, no parece que vaya a alcanzar esos picos, y nuestra saturación hospitalaria no parece que vaya a sufrir. Eso no quiere decir que dejamos a la gente, todo es posible, mantengamos una actividad prudente, restringida, mantengamos la mascarilla, mantengamos la distancia, pero no me gustaría, hemos pasado muy mal y la pandemia, todas las pandemias en la historia de la humanidad tienen un límite, se acaban, acaban pasando, y hay que ser, no descerebrado, pero hay que ser prudentemente optimista, mantengamos la actividad en los límites que la tenemos, mantengamos la calma, mantengamos las restricciones que tenemos de mascarilla y de distancia, pero yo creo que no vamos a vivir lo que hemos vivido, ni lo que está viviendo probablemente Alemania, Austria, ya digo con unas tasas de vacunación muy bajas, nosotros hemos vacunado ya más del 70%, tercera dosis en mayores de 70 años, vamos a vacunar mayores de 60, pedimos a la gente de riesgo especial, oiga, mantenga la prudencia, obesos, pacientes con enfermedades de riesgo, háganse un test de antígenos cuando tengan síntomas, pero la ciudadanía ya es muy consciente, cosas como las que hemos vivido estos días en Salamanca, que si la propia ciudadanía la que ha dicho, oiga, esto no se puede hacer, nos hacen ser moderadamente optimistas, por lo tanto, yo permítanme que por una vez después de dos años no seamos los sogros, mantengamos donde estamos, mantengamos la calma, nosotros iremos diciendo, nada está descartado, ningún escenario está descartado, ni el de volver a poner restricciones, pero digamosle a la gente, mantén la mascarilla, mantén la distancia, mantén la actividad que tienes, vamos a vivir una ola, estamos viviendo una ola, esperamos que no nos genere problemas de saturación y seamos moderadamente prudentes esta vez. Pero, por ejemplo, entonces el mensaje de Portugal, anunciando hoy qué, después de que las medidas van a ser a partir de enero, parece una estrategia completamente distinta. El escenario de Portugal, ahora mismo las cifras de Portugal son buenas, porque es el único país que creo que nos ha superado en vacunación en toda Europa, porque tiene una vacunación como la nuestra, las cifras de incidencia en Portugal están siendo muy similares a las nuestras, y probablemente nosotros vamos a vivir un escenario muy parecido al que se viva en Portugal. Pero, insisto, yo creo que la ola que estamos teniendo ahora va a acabar antes de la Navidad, es posible que después de Navidad tengamos otra ola como nos pasó, como nos pasa siempre que hay mucho movimiento y mucha interacción, y hay que decirle a la gente que no cometa los mismos errores que hemos cometido siempre. Es decir, mantengamos nuestras actividades sociales en lo razonable, en lo restringido, evitemos situaciones de riesgo, y yo insisto, creo que lo que vamos a vivir en las próximas semanas, que es una nueva ola en la que ya estamos, espero que no vaya a ser ni parecido a lo que se ha vivido en todo esto. Pero yo me refiero a que ha anunciado Portugal que a partir del día 1 o 2 de enero va a... A restringir. A restringir, a obligar al teletrabajo, suspender las clases, al menos en esa primera semana. Yo diría que es una estrategia distinta de la venta hasta ahora, con un horizonte temporal tan amplio. Portugal lo pasó muy mal en las últimas olas, muy mal, muy mal. Tuvieron una situación muy comprometida y es posible que eso haya condicionado este anuncio. Nosotros ni desde el Consejo Interterritorial, ni a nivel de ministerio, se está planteando un escenario tan restrictivo. Yo le insisto, hemos sido muy prudentes durante toda la pandemia. Hemos marcado una estrategia restrictiva, a veces con más mala fama que hechos reales. Creo, creo de verdad, que hay que intentar mantener la prudencia durante estas semanas. Ni pasarnos de asustar a la gente, ni relajar como se pretendía por parte de otros sectores. Espero que no estemos equivocados, pero también seguimos a los números como hemos hecho durante toda la pandemia. Vamos viendo cómo va evolucionando. Insisto, cada día miramos, no nuestros números, sino los números de los demás que nos anticipan un poco lo que va a suceder. Y lo que estamos viendo es una reacción distinta, una curva distinta, con una pendiente también distinta. Y yo creo que vamos a poder, si mantenemos nuestra campaña de vacunación, si la gente acaba de vacunarse, si mantenemos las terceras dosis, si protegemos a nuestros mayores, vamos a poder mantener este nivel de actividad. No más, no podemos ir a unas navidades estándar, no podemos ir a hacer cosas multitudinarias. Tenemos que decirle a la gente que mantenga la prudencia y sobre todo decirle a la gente que tiene que participar con responsabilidad, que cuando tiene síntomas se tiene que hacer un test de antígenos y quedarse en su casa si es positivo, que hay muchas cosas que ya nos permiten manejar la pandemia de otra manera y que todos tenemos que colaborar. Es muy importante esto que decimos sobre los test de antígenos. Los test de antígenos en farmacia nos han permitido a todos tomar medidas con antelación. Yo ya no sé cuántos me habré hecho, pero unos cuantos. ¿Por qué? Porque tiene síntomas, te haces un test de antígenos, oye, si es positivo, quédate en casa y eso va a ayudar a que la ola se maneje de una manera diferente. Vamos a tener otra cosa que no tuvimos el año pasado, que eso también tenemos que ver como impacta, porque el año pasado ni tuvimos gripes, ni tuvimos virus insidiales, ni tuvimos infecciones respiratorias y este año es muy probable que las vayamos a tener y que eso también condicione nuestra saturación hospitalaria. Pero insisto, prudencia, distancia, aforos limitados, sentido común, test de antígenos y vamos a esperar. Yo no me gustaría... La población está muy cansada, todos estamos muy cansados ya y creo que hay que ser serios, prudentes y ni nocheviejas universitarias ni terror generalizado. Sí, sobre otro asunto, ayer el portavoz de PP advirtió de que no pensaba entrar en un mercado persa por la negociación de las enmiendas. No sé qué tal se maneja usted en este idioma. En persa, fatal. ¿Y si piensa que puede encallarse en las negociaciones? No, esto es una negociación. Es una negociación de unos presupuestos y la negociación de los presupuestos tiene sus reglas. Y la política tiene su escenografía. Nosotros estamos trabajando, trabajando con seriedad. Y yo creo que todos los actores políticos que participan en la negociación de los presupuestos tienen que tener clara una cosa, que es que lo más importante para la comunidad, para los ciudadanos, y lo que nos piden nuestros empresarios y lo que nos piden nuestros trabajadores es estabilidad, para proyectos a largo y no estar siempre metidos en un ciclo de corto plazo de interés partidista. Necesitamos que la política española haga política a largo plazo, que las legislaturas se acaben, que los proyectos se finalicen, que las ayudas lleguen y no se encuentren en equipos nuevos cada seis semanas negociando las subvenciones. Eso sería un despropósito. Sería un despropósito de una comunidad en la que, además, el empleo crece, crece a gran velocidad, como no ha crecido nunca. Tenemos unas tasas de paro del 10%, una caída del paro en la comunidad a un ritmo muy importante, una actividad que está tomando buen ritmo, con sus nubarrones grandes en el horizonte. Y, por tanto, los ciudadanos no entenderían que estuviéramos otra vez a nuestras cosas. Es que tenemos que estar a las cosas de los ciudadanos, no a nuestras cosas. Entonces, ninguno de los partidos de esta comunidad puede olvidar lo que piensan los ciudadanos. Ocupémonos de darles unos presupuestos buenos, que continúen esta senda de reforma y de incremento de la actividad y dejémonos de nuestras cosas. No hay mercados persas, hay partidos que tienen sus legítimas reivindicaciones, provincias que tienen sus inquietudes y nosotros lo que tenemos que hacer es ser capaces de hacer política de mayores, de gente responsable, de adultos, salir de este circo permanente, con rigor, con seriedad. Y es en lo que estamos todos y estoy seguro que todos los partidos que sujetan la acción de gobierno y los que negocian los presupuestos lo van a tener en cuenta.